Y el Evangelio de Centro de Centro de Centro CECA ¿Todo bien? Tranquilo y no mas Y tu que me cuentas? Hta allí trabajando la milpa y todo eso Si ahorita es tiempo de sembrar Es tiempo de sembrar Está bien bonito el enviado En el sector del Chaos Si ya en Parejoba Nostería al principio Le enviamos un poco caro Está lloviendo más ¿Y cómo es el precio del ganado? Este pues está más o menos Este es un ayuntito que me gusta Tiene 20, yo voy 18 Tiene 20 La variable es que está igual Sí, esperarlos ya más tarde Sí, esperamos 10, 11 de la mañana No le ofrecen Sí, bueno cuando me gusta Bueno, bueno Y amigo, ahí está Uno de los suscriptores del canal Quiere pasar un poco rápido No, no Estás un poco dormido Te pueden pegar tu toque Miren que chulada está Buen toro Uy Dejenla, déjenla No, yo creo que no No, yo creo que no No, yo creo que no La madre de todas En el barco de la ciudad, el barco de la ciudad se encuentra en el barco de la ciudad. ¡Gracias! 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 Este es redondo que vamos que estamos haciendo las cartas. ¡Gracias! 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 de leche y la jai y la jai y la jai. ¡Suscríbete! 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 Ahí anda la gente trabajadora, buscándole. Hay que buscarla y me vengo después de vender. Ustedes pueden comprarse. Ustedes pueden revenderse. Como puede ser que hay, bueno, bonito y barato. cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos de todos los ciudadanos. Ya lo voy arriba, nuestro Grisberg. Hasta mucha gente hoy trabajando acá en Piaja. lo bueno es que la gente le pone despidos